Hola, somos Denia Music y bienvenidos a La Música es lo Mío En La Música es lo Mío estamos con nuestro profesor Kima que nos va a enseñar lo que va a hacer Finger Drumming Finger Drumming es poder tocar baterías pero con los dedos Bien, lo único que tenemos que hacer es cargar nuestras baterías a un secuenciador y desde el controlador vamos a empezar a digitarlos Finger Drumming es poder tocar baterías pero con los dedos Quédense conectados con nosotros, suscríbase y denle like a este video que esté super pendiente y super conectado a nuestro canal Entrevistas especiales, nueva tecnología, todo, todo porque la música es lo Mío Bienvenidos Mío Men Gracias por ver el video.